¿Qué tal? Soy Pablo Vidales, soy fotoperiodista con más de 25 años de experiencia en diferentes medios de comunicación y cubro diferentes tipos de eventos como festivales internacionales de cine, así como hacemos asignaciones para suplementos de la Universal y bueno, soy el instructor oficial de la serie Lumix G de Panasonic. Esta es la cámara GF2, es la nueva cámara de micro 4 tercios de Lumix de Panasonic. Es importante esta cámara, ya que es la cámara más compacta que existe en el mercado, con todas las prestaciones que puede requerir un profesional o un aficionado a la fotografía. Lo más atractivo de ella es su tamaño, su diseño y las funciones. Haciendo un comparativo con la ya famosa GF1, que ha sido una de las cámaras más adoptadas por muchos de los fotógrafos profesionales, como una cámara compacta y que siempre llevamos a la bolsa, pues vemos la comparación del nuevo diseño de la GF2, es mucho más compacta, el diseño está renovado, tiene mejor ergonomía, es más ligera. Esta cámara pues tiene su flash compacto, a diferencia de otras cámaras muy parecidas que no tienen este flash. Una de las novedades de esta cámara son sus accesos directos, por ejemplo, al acceso al modo automático inteligente y el botón de acceso a tomar video en Full HD y la pantalla táctil, por medio de la cual podemos disparar fotos, acceder a las funciones y poder mostrar las fotos una por una. A diferencia de la GF1, la GF2 graba video en Full HD y bueno, este video lo puedes llevar a tu pantalla Panasonic simplemente conectándola a la tarjeta, al monitor o incluso en tu computadora. Una de las características de esta cámara es que es de lentes intercambiables, entonces esto lo hace muy versátil, ya que Lumix posee 11 diferentes lentes, desde lentes fijos hasta lentes zoom, también podemos utilizar un flash externo, este flash también es de Lumix y como ustedes pueden ver, con esto podemos hacer una cobertura profesional. En esta cámara podemos utilizar el modo automático inteligente accionando este botón, de esa forma la cámara elige el modo de escena adecuado para poder utilizar las diferentes formas de velocidad de obturación, apertura de diafragma o ISO, que es la sensibilidad de la luz. Y además se accionará el estabilizador óptico de imagen para evitar que las imágenes salgan movidas. Con la pantalla Touch podemos visualizar las fotos que vamos tomando, así como elegir el menú de los diferentes modos que queremos hacer las capturas fotográficas, podemos accionar el obturador con simplemente tocar la pantalla, podemos elegir el menú para las diferentes funciones, autofoco, exposímetro, calidad de la captura, modo de video, tamaño de la imagen, todo lo puedes accionar con el dedo en la pantalla, desde capturar la imagen hasta elegir las diferentes funciones.